El plátano vale lo que te pasa Y ahora cantamos una canción que me ha cerrado a mi papá Con la canción de que el puerto camina por sus calles, la querida Escucha las palabras de su padre, estempla de su cielo y mantila Las casitas, aterren las minas más, serían mis amigas, necesitan las imbas Y en el era, debajo de los árboles, todas llenan para él parecido Música 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 Música